Si quieres aparecer en mi próximo video, no olvides agregarme al nick yaol de apóstrofe alexa08 Cracks, bienvenidos a un nuevo video de Speed Drifters al estilo de la escuadra de Alexeycer El día de hoy les traigo un video completamente diferente en el cual voy a responder a una pequeña duda que tenía un suscriptor en el video anterior El cual trataba sobre si yo consideraba que el auto noble es el mejor auto que existe en Speed Drifters Y le voy a contestar que no Como les había comentado ya hace algunos videos atrás Siempre que en alguna competición me ganan lo hacen con el auto del fantasma blanco Y es que es el fantasma blanco el que tiene mejorado en casi todos sus aspectos Pero que yo más bien prefería el auto noble que es el que estoy teniendo con el que estoy compitiendo En estos últimos juegos por su gran habilidad en Derrubes Entonces es por ello que vamos a hacer un pequeño costeo Vamos a sacar presupuesto de todo lo que podría costar un fantasma blanco Tuneado al 100% para poder quedar en los primeros puestos la mayoría de veces Entonces vamos a tener en consideración el costo del fantasma blanco Cuanto cuesta tunearlos todos al 100% También algunas habilidades extras Y todo esto lo veremos durante este video Para comenzar tenemos bien sabido que el auto fantasma blanco Tiene un costo permanente de 7.920 vales Como lo vamos a encontrar por aquí 1980 y permanente lo tenemos al precio de 7.920 vales Entonces el primer precio que vamos a anotar es fantasma blanco permanente 7.920 vales Ahora para poder tunearlo una vez que tenemos el fantasma blanco Tenemos otro costo el cual ha ayudado con un compañero Que también se animó a poder hacer este video Pero que su nombre lo voy a mantener en reserva Vamos a tunearlo todas estas habilidades Todas las habilidades que bueno el motor Serían 15 habilidades y tiene un costo total De 6.003 puntos de tecnología La transmisión que tiene 18 habilidades Tiene en total 6.585 puntos de tecnología Ojo esto es en todas sus ramas El combustible que tiene 12 Tiene un total de 3.371 puntos de tecnología La turbina que tenemos que tunear los 9 veces Tiene en total 2.064 puntos de tecnología Y el nitro que también se puede tunear hasta 12 veces Tiene 3.197 puntos de tecnología Lo cual hace en total de 21.220 puntos de tecnología Tuneados totalmente El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Ahora como datos extra voy a anotar por aquí la circota Para los que no lo tienen La chica pingüino tiene un costo de 8.888 de oro Y lo puede encontrar en la tienda También sabemos que esta pequeña mascota Está en modo infante Y podemos subirlo a joven por medio de energías Las cuales vamos a tener en consideración Las energías superiores Esto que quiere decir Lo vamos a tunear no solo por carrera Sino también de frente, directo Podemos encontrar por acá en mascotas La chica pingüino 8.888 de oro Y la energía superior Que si lo compramos 10 unidades Nos puede costar 980 vales En vez de comprarlo uno por uno Que nos saldría mil Nos ahorramos 20 vales Entonces compramos 30 unidades Es decir 3 veces 10 Y listo Ahora para poder evolucionar De infante a joven Vamos a tener en cuenta Que necesitamos 5 cristales de viento Los cuales nos cuesta 100 vales Tiene un costo de 100 vales La unidad en 5 serían 500 vales También los cristales de vendaval Los cuales nos cuesta Una unidad 300 Necesitamos 2 Son en total 600 vales Y la evolución Que nos cuesta 2000 de oro Ojo que tenemos que tener Los cristales de viento y vendaval Anteriormente mencionados Agregado a ello Y ya al gusto Podemos hacer Las habilidades Que encontramos En este apartado De habilidad Al costado de pareja Como pueden ver Yo ya lo tengo maxeado La licencia junior Lamentablemente Aquí no me pudieron ayudar Así que vamos a tener Un aproximado De todo este costo Como ustedes pueden ver Tenemos Ya la mayoría Que nos cuesta Superior A 3000 2000 1000 Te encontramos por ahí Si lo teníamos todo en total Vamos a poner un aproximado De 30.000 de oro Un poquito exagerando 30.000 de oro Entonces ¿Cuál sería el costo total? ¿Cuál sería el costo total Para ser el mejor competidor Con el fantasma blanco Y todas sus habilidades Puestas? El total de oro Sería 40.888 de oro Los vales En total 11.960 vales Y los puntos de tecnología Que los debemos mencionar Anteriormente 21.220 puntos De tecnología De más está decirle Que cumpliendo Los eventos diarios Que les indican Al momento de Entrar al juego Y también cumpliendo Sus misiones diarias Y las misiones principales Que les indican Cada vez que ustedes Alcancen Un nuevo nivel Pueden conseguir Los oros Y los vales Necesarios Para poder Llegar A esa cantidad Y tener Tuñado Su auto Fantasma blanco Al 100% Y ser los mejores En el juego Entonces amigos Esto sería todo El video Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Con sus amigos Y conmigo sería Hasta una próxima oportunidad Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!